Tengo una invitada de lujo hoy en día. Vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la moda sustentable. Y para eso la tengo a ella, a Rocío Arredondo, que es diseñadora de indumentaria. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, ayer muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a contar acá un poco a nuestra teleaudiencia que nos ve todos los días por América. Contanos qué es la moda sustentable. Bueno, la moda sustentable es un concepto muy nuevo. En realidad no tan nuevo, viene de los 60, de los 70, pero hoy en día está como mucho más presente. Es un concepto que constantemente se está construyendo y reconstruyendo, no hay nada exacto. Lo que tiene de muy bueno es que es muy amplio. Hay muchas formas de abarcar lo que es la moda sustentable. Pero para mí es un estilo de vida. Es una forma consciente de elegir lo que vestimos por una cuestión de todo el impacto que tiene esto atrás. Es un estilo de vida en cuanto al contexto, lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo elegimos nuestras prendas. Y cuestionarnos un poco más allá de lo que vemos. A ver, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de nuestra prenda? ¿Qué impacto tiene todo el proceso de construcción de esta prenda? Entonces, es como una forma mucho más pausada de vivir, como tiene el concepto que se llama slow fashion, que lo conocemos. Exactamente. Es la moda lenta. Entonces, es como por ahí acoplarse un poco al mundo, a esto que va despacio, que hay temporadas, pero no todo el tiempo tan rápido y tan cambiante. Que es algo que la moda lo tiene muy presente, que es cambiamos de temporada. En nuestro caso, cada tres meses ya tenemos nueva temporada y tenemos un proceso muy agilizado de lo que es la moda. Con este tema de tendencias, de tener lo último que se utiliza, de quiero esto ya, lo utilizo un par de veces y ya no existe más. Bueno, contame cómo surge el proyecto que tenés hoy en pie a través de tu marca, bueno, tu proyecto, que por supuesto le contamos. Pueden seguir a través de las redes sociales también. Sí, el Instagram es luzdelalma.guienbajo, porque también el Instagram abarca un poco de todo, no es solamente el proyecto, es como abarcativo, por ahí te da información que está buena, que los tucumanos tengamos. El proyecto surge, yo empiezo a estudiar diseño indumentaria en el 2014, antes estudiaba agronomía, no sé si tienen que ver, no sé, la verdad creo que no. Empezó en 2014, empecé conociendo por cuenta propia de qué se trataba todo esto de la moda sustentable y el impacto que tenía la moda realmente lo desconocía. Y cuando empecé a enterarme de todas las cosas, yo tengo una cuestión que es por ahí empática con la naturaleza, como que me crié en el campo muchas veces. Y de ahí es como nace todo este sentimiento de decir, no puedo ser diseñadora si no soy sustentable. No había otra opción, era la única forma. Así que empecé con esto y dije, bueno, terminé la facultad, me recibí, mi tesis por supuesto fue de sustentabilidad en la moda. Y después dije, bueno, ok, ¿cómo hago para empezar ya y de alguna forma poder impactar en Tucumán lo más rápido posible y empezar con algo? Que es como esto de la curaduría, del rediseño de prendas ya existentes, ¿no? Exacto. Bueno, contanos cómo funciona eso que nos estás diciendo, que estamos viendo imágenes en pantalla sobre este proyecto y sobre la curaduría de prendas. Sí, exacto. Bueno, el proceso es un proceso de selección de prendas que están viejas o que son antiguas, que están de alguna forma consideradas como desecho. Y primero se las selecciona, se ve que dentro de todo esto en buen estado, no necesariamente tienen que estarlo. Por ahí se ve el potencial de la prenda y se lo rediseña, se lo cura. O sea, la curaduría es eso, agarrar una prenda vieja, por ejemplo, ver que tiene manchas, que tiene rupturas, ok, no pasa nada, se lo soluciona, se limpia, se plancha, se vuelve al estado como nuevo de una prenda. Volvemos a la belleza de la prenda. Exactamente. Y también muchas veces se puede rediseñar, esto quiere decir que una prenda base se la cambia, se cambian los cuellos, se cambian las partes de abajo, las solapas, lo que sea que tenga que ser. Esto lo hacemos para que la prenda vuelva a este círculo que estábamos hablando de la reutilización, en este caso, de las prendas. Bueno, nosotras las mujeres que somos de cambiar nuestro guardarropa muy frecuente, con una frecuencia, como decíamos, demasiado vertiginosa. Y la idea es no agilizar el proceso, sino darle un poco más de pausa, como decías. Es un modelo de negocio diferente, porque tenemos el actual, que es la economía lineal, donde nosotros, la industria produce, nosotros consumimos, usamos y desechamos. Y la idea es que este desecho no sea un desecho, sino que vuelva a un circuito, porque claramente tenemos prendas que nos pueden llegar a durar hasta 150 años en el planeta. Claro. Entonces es muy importante que tengamos esta conciencia de, ok, esto yo lo regalo, pero no se queda, ¿me entiendes? Es un desecho. Exactamente. Y volvemos a este círculo. Exacto. Bueno, contanos si están destinados a algún usuario en particular. Bien, tenemos un usuario, básicamente a la persona que le pueda llegar a gustar estas prendas de diseño o vintage, retro, que tenga como algún contacto con la historia, es posible. Pero de ahí en más, el usuario puede ser quien sea, porque las prendas son encontradas al azar y son talles diferentes. Los talles nunca se tocan porque es para quien corresponda, así lo creo yo, como una historia que tiene un final feliz. Y bueno, básicamente es eso. Perfecto. Un usuario que tiene una estética, sí, un poco puntual. Claro. Que le gusta como por ahí jugarse, pero no tanto. Pero no tanto. Depende de la combinación muchas veces. Yo digo que siempre hay que sentirse cómoda. Sí. No, no, es fundamental. Es fundamental. Bueno, Ro, para ir cerrando un poco esta idea, quiero que me contés cuál es el objetivo principal que tiene la moda sustentable hoy en nuestro planeta. Ok, bueno, la moda sustentable tiene como objetivo, claro, mitigar el impacto que tiene la industria de la moda en el medio ambiente, que es grande, es bastante grande. No lo conocemos y por ahí darnos cuenta de que en este momento todo el mundo usa ropa. Entonces, desde ahí ya empezamos con que, ok, toda la gente, toda la población del mundo tiene esto como desecho que luego no sabemos a dónde va, ok. Ok, y el impacto primero es ese y después un poco de los derechos humanos, que se busca la transparencia de las industrias en lo que es saldos justos, sueldos justos y trabajo digno. Trabajo digno. Claro, exacto, trabajo digno. En este caso podemos mencionar lo que fue el fallo de la revolución, que justamente hablamos de quién hizo mi ropa. Quiere decir, queremos saber de dónde proviene lo que yo tengo puesto hoy en día. Sí, eso y el impacto que tiene, la cadena por la que pasa, dónde están, digamos, porque muchas veces también nos preguntamos, ok, esta prenda que me la voy a encontrar en Estados Unidos, probablemente un dólar, dos dólares. O sea, la pregunta es realmente cómo puede ser que esto cueste tan poco. Exactamente. Bueno, muy interesante, Ro. Bueno, muchas gracias. Te agradezco un montón por esta información. Podemos, como decíamos, encontrarte a través de tus redes sociales, que brinda también información, Rocío. Así que, bueno, muchas gracias. Un placer enorme. Y, por supuesto, a tomar conciencia, que es un tema que a nosotras, en este caso, nos toca de cerca, que es bajar un poco y concientizar sobre lo que es la contaminación de la industria textil. Y ahora sí, vamos a seguir con él. Vamos a ver dónde anda Rubén. Rubén. Rubén.